hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a estar viendo cuatro métodos para estar recuperando los datos que hayas perdido en tu iphone en tu ipad o en tu ipod touch este programa es compatible con los últimos iphone y en las últimas versiones de ios no importa el documento que tú hayas perdido puedes estar recuperando más de 30 tipos de archivos como fotos vídeos los mensajes las notas los contactos el historial de llamadas las notas de voz el historial de safari y muchísimo más también vas a poder hacer la recuperación de los datos que fueron guardados en tu computador o en la nube de icloud y si es que lo vas a instalar en windows es compatible desde el windows 7 8 10 y 11 y en mac os como puedes ver acá también hasta sus últimas versiones esta demostración la haremos en windows así que presionamos acá y nos vamos acá al botón de descarga gratuita y esperamos hasta que baje el instalador una vez que lo tengamos vamos a estarlo buscando para proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador dentro de las opciones de instalación tú puedes estar escogiendo la carpeta la ruta en el cual donde se va a instalar este programa y después de haber leído y aceptado los acuerdos tienes que marcar esta casilla para que se habilite el botón de instalar lo vamos a estar presionando allí y ahora esperamos a que todo este proceso allí finalice una vez que termine se va a estar abriendo el navegador indicando que la instalación ha terminado de forma exitosa y lo que vamos a proceder a continuación es estar presionando acá el botón para estar iniciando esta herramienta una vez que la tengamos ahí la puedes estar viendo esperamos hasta que termine de cargar una vez listo vamos a conectar nuestro dispositivo al computador vía cable usb acá tengo la opción para estar recuperando los archivos que se hayan eliminado en el equipo y también si hiciste una copia de seguridad en itunes desde acá lo puedes estar recuperando acá también hay más herramientas que te está ofreciendo este software así que si es que tocamos en este botón bueno es lo mismo que estar tocando este de arriba una vez que lo presionemos acá lo habrá detectado le damos acá ahora en el botón de siguiente y nos va a estar mostrando todos los archivos que se pueden estar recuperando desde las diferentes herramientas desde acá tú puedes estar desmarcando estar eligiendo allí las aplicaciones en las cuales quieres estar realizando la recuperación de tus documentos una vez listo tocamos acá en el botón de siguiente y a continuación vamos a esperar a que simplemente realice el escaneo tal como dice acá mientras mayor sea el almacenamiento mientras más grande sea la capacidad de tu dispositivo más tiempo va a estar tomando tienes que procurar ahora que tu dispositivo no se desconecte del computador y tampoco que el computador se vaya a apagar y que obviamente tú te armes de paciencia y una vez que concluya vas a estar viendo la información de esta manera desde acá tú puedes estar desmarcando para que elijas que lo que quieres estar seleccionando basta con que simplemente selecciones por ejemplo acá en la sección de las fotos luego venimos acá al segundo botón para estar recuperando todo allí en el computador nos va a estar preguntando dónde lo quiero estar guardando y en qué formato si te das cuenta está en html como una página web o también en una planilla de cálculo como de excel el xls lo vamos a elegir como una página web en este caso acá tú puedes estar examinando la carpeta donde quieres estarlo guardando por ejemplo en este caso vamos a seleccionar todo para que quede y guardadito en el escritorio desde acá tú puedes estar creando una carpeta para que también todos los archivos se guarden allí le damos en seleccionar carpeta luego allí en recuperar y esperamos a que termine si te das cuenta es muy rápido abre automáticamente la carpeta desde acá tú la puedes estar abriendo y ahí van a estar apareciendo las fotos si es que entramos acá ahí las vas a tener de una manera muy sencilla recuperado las fotos entonces que habían sido eliminadas en el dispositivo y puedes estar entrando ya las carpetas tal como lo puedes estar viendo ahora mismo y lo mismo puedes estar haciendo por ejemplo con tus contactos tienes que venir y estar seleccionando allí los que desees respaldar una vez que los tengas tienes que venir acá al segundo botón para estarlos recuperando te pregunta lo mismo en qué formato los quieres guardar en qué carpeta del computador tú los quieres tener allí simplemente le damos ahora allí en recuperar y lo guarda así de rápido te abre la carpeta y ahora sí que la estamos ahí abriendo ahí lo vas a estar encontrando los contactos si es que abrimos este archivo con el navegador acá te va a estar mostrando entonces el nombre de la empresa y también el contacto el teléfono de cada uno de ellos y demás datos también si es que tú los tienes allí almacenados y el mismo respaldo vas a poder estar haciendo por ejemplo con tu historial de llamadas tal como lo puedes estar viendo acá recuperar todos los números incluso también con los archivos adjuntos que se encuentren dentro de la aplicación de los mensajes ingresas a esta carpeta y ahí los puedes estar viendo pinchas en el segundo botón y los puedes estar recuperando allí en tu computador lo mismo puedes estar haciendo por ejemplo acá con el historial de safari con los recordatorios que tú tengas ahí guardados con los eventos también del calendario basta con que simplemente los selecciones para luego estarlos exportando lo mismo con los marcadores de safari y bueno si es que alguno te aparece en gris es porque no estuvo encontrando datos o simplemente aplicaciones como la de whatsapp quizá ni siquiera está instalada en tu dispositivo ahora con este programa también puedes estar recuperando todos los archivos que tú tengas en tu cuenta de icloud simplemente ingresas a esta opción te va a pedir que añadas ahí lo que es tu apple id y la manera para estar respaldando los archivos es exactamente igual como te mostré recién para guardar las fotos y los contactos la historia se repite idéntica incluso desde los respaldos de icloud ahora si es que hay alguna copia de seguridad en el computador que se haya hecho a través de itunes van a estar apareciendo acá y por ejemplo puedo ingresar ahora la copia de seguridad de otro dispositivo darle acá en siguiente lo mismo selecciono que cuáles son las aplicaciones en las cuales quiero estar respaldando los archivos le doy allí en avanzar y ahora va a empezar a escanear esta copia de seguridad de itunes y de lo que haya encontrado tú puedes estar desmarcando acá seleccionando para lo que quieras estar por ejemplo recuperando o venir acá a la sección de los vídeos y decirle ahora bueno yo quiero este vídeo este otro y ahora este primer botón que aparece acá es para estar enviando estos archivos de vuelta al dispositivo tú lo puedes estar tocando allí le das en siguiente y es lo que va a empezar a hacer ahora mismo nos muestra el espacio libre que tiene el dispositivo y al darle siguiente esos dos vídeos que yo acabo de seleccionar los estoy enviando ahora directamente hasta el dispositivo sacándolos de la copia de seguridad de itunes esto es muy útil porque te sirve para estar tomando archivos que se encuentran en las copias de seguridad de otros dispositivos para estarlo enviando hasta tu equipo si te das cuenta ahí lo completó de una manera muy simple le damos allí en completar y ya con eso lo habrás enviado ahora sí que regresamos acá al botón del inicio le damos acá en salir y volvemos a ingresar acá a la recuperación del iphone me gusta porque este programa trae una opción como puedes estar viendo acá para estar recuperando el dispositivo esto es simplemente una adicional te permite estar reviviendo el equipo si es que tuvo algún problema como los que aparecen acá estar entrando y saliendo con un clic del modo recuperación sin tocar ningún botón del dispositivo y si ya hay un problema más serio con esta opción sin duda vas a estar recuperando tu dispositivo me gusta porque aparte de estar recuperando opciones te permite estar reviviendo acá el dispositivo ahora si es que hay algún archivo que se te haya perdido en tu computador también lo puedes estar encontrando desde acá simplemente eliges el disco el lugar donde lo quieres estar encontrando lo seleccionas va a empezar a ir realizar el escaneo una vez que lo acabo de mostrar allí en el iphone ipod o ipad es decir que te recupera todo desde tu dispositivo ios y también lo puede estar haciendo desde el computador y si es que venimos acá la última opción al menú de las herramientas puedes estar recuperando los archivos que hayas perdido en cualquier nube esto es realmente increíble así que ya sabes que si llegas a perder algo aquí en tu iphone lo puedes estar encontrando sin importar el lugar donde se encuentre y el tipo de archivo y el enlace de este programa lo vas a encontrar allí en la descripción de este vídeo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao y 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